Milenio Televisión presenta En otra información, el alcalde de Teocalticha, Juan Manuel González Jiménez, en entrevista para Milenio Radio, negó que el ayuntamiento cobre por circular en las brechas del municipio. El cobro, que quedó asentado en un recibo oficial de las autoridades locales, fue expedido por una confusión por parte de un elemento de la comandancia. La gente ya estaba cooperando, no más que ahora, pues a lo mejor por cuestiones políticas, algún camionero que no le favoreció, puede ser que es el que está haciendo esto, pero esto ya lo habían implementado anteriormente en otros ayuntamientos. En más noticias, una casa que servía como recicladora de plástico quedó reducida en cenizas cuando al parecer un cortocircuito generó un incendio. El fuego inició alrededor de las 12 horas de este jueves, en una finca ubicada en Avenida Hidalgo, al cruce con carretera El Salto Vía El Verde. La ciudad de Guadalajara se hermanó con la ciudad de Changún, Corea del Sur, que en 40 años logró ser la cuarta mejor en infraestructura a nivel mundial, con cero analfabetismo, capital del medio ambiente. El alcalde, Ramiro Hernández, dijo que pretenden aprovechar sus experiencias exitosas para aplicarlas en Guadalajara. De manera que el hermanamiento vaya más allá de una simple ceremonia, sino que podamos sacarle provecho, el buscar cómo de lo que se desarrolla en cada una de las ciudades con las que tenemos esa relación, un beneficio, un intercambio de conocimiento, de tecnología, de prácticas de desarrollo urbano que nos ayuden a que Guadalajara se vea fortalecido por este tipo de relaciones que a nivel internacional se han venido desarrollando. Hasta aquí las noticias más relevantes ocurridas en Jalisco. Buenas noches.